Es muy difícil para cualquiera hablar después de Josefina, ¿no? Todo lo que uno pueda decir resulta casi intrascendente y yo la quiero y la admiro mucho a Josefina y estoy muy agradecido de poder estar acá esta mañana con ustedes compartiendo algunas reflexiones. Como decían en la introducción, yo soy docente desde hace 23 años y soy un apasionado, un gran entusiasta de esto de ser testigos de los cambios tan profundos que han ocurrido en materia de educación, de todas estas posibilidades que se nos han abierto. Y lo que vengo a compartir con ustedes no es ninguna sabiduría especial ni nada por el estilo, sino como decía también Josefina en su introducción, más preguntas que respuestas, es una época de muchas preguntas. Así que lo que vengo a hacer con mucha humildad y con gran entusiasmo esta mañana es compartir algunas reflexiones y algunas preguntas. Ahí está. La charla se llama Educación para crecer e innovar y la idea de crecer e innovar tiene que ver más con una cuestión de un imperativo moral que de una filosofía utilitaria. Creo que en estos momentos de grandes cambios esta es, creo yo, la mejor época de la historia no sólo para ser educador sino también para estar vivo. Creo que somos todos unos bendecidos de poder ser protagonistas de un tiempo de tantos cambios tan positivos. Poder ser parte de estos cambios implica un imperativo creciente de poder crecer e innovar. Lo que voy a compartir con ustedes son algunas de estas reflexiones respecto a los cambios en educación y voy a terminar con algunas ideas que hablan más de esto del futuro, de crecer y de innovar. Comparto con ustedes un cuento, hay un cuento muy viejo de Rip Van Winkle, alguna vez habrán escuchado el nombre, es de un autor americano, Washington Earing. Cuenta la historia de un hombre que se quedó dormido en época de la Revolución Americana. El hombre se queda dormido tras un árbol, se escapa de su señora que parece que no era un personaje muy agradable y se queda dormido bajo un árbol, se despierta 20 años después y todo cambió. Los americanos se ven emancipados y encuentran que el mundo ha cambiado. Y la revista Time en el año 2006 publicó un artículo con una broma bastante cruel que dice que este mismo hombre, este mismo personaje se duerme pero no 20 sino 200 años y se despierta en el siglo XXI. Entonces empieza a recorrer este mundo que le resulta totalmente contradictorio y confuso. Ve gente que habla con adminículos pegados a sus orejas, ve grandes pájaros de metal que surcan por el aire, edificios que van tan alto que desafían su imaginación, la gente que se va moviendo en estos bólidos, ingresa a los espacios y ve a la gente que se acumula delante de enormes pantallas que le resultan absolutamente incomprensibles y así anda por la vida absolutamente confundida hasta que ingresa a un edificio y dice, ah, esto lo conozco, esta es una escuela. Y si bien la broma es muy cruel y cualquier generalización es injusta, es paradójico por lo menos que en tiempos de grandes cambios, de cambios que han abierto decisivamente el conocimiento, las escuelas sean de todos los ámbitos los que menos han cambiado. Y yo siempre digo que todos los que estamos dando clase tendríamos que tener un cartel pegado en la puerta de nuestras aulas, que nos hiciera recordar esto de los cambios. Internet no se inventó hace ya más de 40 años en sus orígenes para cambiar la historia de la humanidad, pero la cambió, así como la invención de la imprenta de Gutenberg en la Edad Media brindó acceso al pueblo, a los libros. La invención de Internet y este desarrollo exponencial e incontrolado ha hecho que tengamos acceso, primero a la información y luego procesando a todo el conocimiento acumulado. Y todos los que estamos dando clase tendríamos que tener un cartel que diga y que nos haga recordar que somos la primera generación en la historia de la humanidad que tiene acceso a todo el conocimiento humano acumulado. Y esto por supuesto tiene implicancias muy profundas, muy significativas en las escuelas, en la manera en la que enseñamos y aprendemos. La escuela tradicionalmente, y no está mal que así sea, consistía básicamente en poder darle conocimientos a los alumnos, poder regresar de la escuela con una base de conocimientos y aprendizajes que le permitieran a uno desenvolverse, luego ir a la universidad si podía ser el caso o continuar estudiando de alguna u otra manera. Pero la educación terminaba formalmente cuando terminaba el acceso físico a los espacios de aprendizaje. Hoy esto cambió. Cualquier persona que tenga una conexión a Internet puede aprender toda su vida. Y de hecho esto cambia las reglas del juego radicalmente en educación. Si el objetivo primordial era dotar a nuestros alumnos de conocimientos que le sirvieran en la vida, hoy si uno solamente tuviera que elegir un objetivo de la escuela, sería transmitir a los alumnos, transmitir a nuestros chicos el gozo por el conocimiento y las habilidades para seguir aprendiendo toda su vida. Esto tiene, como decía hace un minuto, implicancias muy profundas y que van mucho más allá de un cambio de roles o de estrategias pedagógicas. Esto implica, ustedes habrán escuchado hablar muchas veces de esto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando se habla de enseñanza-aprendizaje, la escuela tradicionalmente estuvo mucho más enfocada en lo que es la enseñanza. De hecho, si bien la palabra pedagogía, y no voy a competir con Josefina en esto, la etimología tiene su origen en aquellos que acompañaban a alguien a la escuela y habla del acompañamiento, la palabra pedagogía en el uso común tiene sinónimo de estrategia de enseñanza, de cómo el docente da clase. Y en un contexto en el que tenemos que seguir aprendiendo toda nuestra vida, empecemos a pensar que en este balance, en este equilibrio, tenemos que estar mucho más del lado del aprendizaje que de la enseñanza. Pero esto tiene implicancias tremendas, porque la generación actual de educadores, quienes hoy damos clase, elegimos dar clase, entre otras cosas, porque nos gusta explicar, porque nos gusta enseñar, nos gusta sentirnos necesarios para transmitir el conocimiento. Cuando, como parte de mi rol, me toca entrevistar gente para que vengan a trabajar a la escuela, y uno siempre le pregunta en las entrevistas, contanos de una buena clase, y todos cuentan una clase en la que ellos enseñaron muy bien. Y sin embargo, en el contexto del siglo XXI, en este contexto de educar para crecer y para innovar toda la vida, lo importante no es como uno enseña, sino como un alumno aprende. Y esto parece algo muy simple, pero tiene implicancias muy profundas, porque a los que somos docentes, nos gusta explicar. A los que somos docentes, nos gusta sentirnos necesarios. Vivimos tiempos en grandes cambios, no sabemos cómo es el futuro, habrán escuchado mil y una frases que hablan de este futuro incierto. Recién entendemos el presente cuando es pasado, y vivimos en tiempos de unos cambios tan rápidos que no podemos entender. El cambio, sobre todo a los de alguna generación, de los que tenemos más de 40, nos resulta difícil de digerir, nos resulta salir de nuestra zona de confort. Pero hay un antídoto infalible contra el cambio que es aprender. Si uno tiene vocación y pasión por aprender, el cambio deja de ser una amenaza para ser el mejor vehículo, el mejor catalizador para lo que uno más disfruta que es aprender. Cuando yo les hablaba recién de esto, del rol del docente y de poder repensar este rol más de facilitador que de ser alguien que está todo el tiempo dando el conocimiento, implica poner en juego, entre otras cosas, la relación de uno mismo con ese conocimiento. Y acá hablamos de la tecnología. Veía en el video esto de las nuevas tecnologías aplicadas a lo que se hace en el campo y me parece maravilloso. La tecnología en la educación se ha usado siempre para dar clase. Se ha estado siempre enfocada desde las pizarras interactivas hasta un montón de otras cosas, el uso del PowerPoint, para que el docente dé clase. Y sin embargo, la verdadera revolución de la tecnología no es en que los que damos clase demos mejor clase, sino en aprender. Esto mismo de lo que yo les hablaba, que cualquier persona puede aprender toda su vida con solo tener acceso a un buscador y una computadora, nos tiene que hacer repensar completamente, desde cero con la hoja en blanco, lo que son las estrategias dentro de una escuela, lo que es el currículum escolar. Yo hago una actividad con mis alumnos, los mando a que recorran mi propia escuela y que analicen cómo se usa bien o mal la tecnología en la escuela. Lo hacen durante un periodo de dos semanas, hacen un video, etc. Y cuando terminan de hacer esto, en clase hacemos una reflexión. Y siempre les pregunto, ¿cuál es el perfil del docente que mejor usa la tecnología? Y bueno, la primera vez que lo hice me sorprendí mucho porque esperaba que me dijeran, sí, el joven, el profesor de ciencias, el arquetipo que uno piensa convencionalmente que sería el profesor que más se relaciona con la tecnología. Y me lo contestan casi todos los años con esa sabiduría tan natural que tienen los adolescentes. Me dicen, no, la gente, los docentes que mejor usan la tecnología son los que les gusta aprender. Son los que están enamorados de su materia. Porque no necesitan ni gran capacitación sofisticada en sus herramientas, ni nada demasiado difícil. No pueden esperar para contarnos lo maravilloso de lo que encuentran. Lo que intento ahora, en unos breves minutos, es hacer una especie de contrapunto, ¿no? Entre la vieja escuela y la nueva escuela, que no pasa por lo edilicio solamente, no pasa por tener aulas con más tecnología o más grandes, sino pasa por una concepción distinta. El objetivo de esto es simplemente contarles, desde la visión de alguien que lleva 23 años en un aula, cómo las cosas han cambiado y la magnitud y dimensión de este cambio para que de alguna manera ustedes puedan vivir lo difícil que es esto cuando se aplica en la escuela. Hablando entonces con todo el respeto y cariño de la vieja escuela, verán que en esta presentación todos los verbos están en tiempo pasado, pero la pregunta que uno siempre se hace cuando recorre estas características de la vieja escuela es si en alguna medida no debían tener todavía algún tiempo presente. Entonces, como decía recién, en el viejo modelo escolar, lo más importante era aprender. Aprender es poder. El conocimiento es poder, decía Bacon. y el objetivo de la escuela era que los chicos salieran con una gran cantidad de información. De nuevo, porque, y quizás alguno de ustedes en su historia escolar haya vivido alguna de estas realidades, antes el que no tenía acceso físico a los centros del conocimiento no podía aprender. Entonces era importante no solo aprender, sino aprender, tener muchos conocimientos. Las materias, como compartimentos estancos, con un alto grado de especialización, las materias no se relacionan entre sí, no es la norma, no es lo habitual tener proyectos interdisciplinarios en la vieja escuela, sino que cada espacio curricular, asignatura, como lo quieran llamar, era un compartimento estanco entre sí y se tendía a la especialización. De nuevo, a la especialización y a saber mucho de una cierta materia porque era el vehículo para poder seguir estudiando. El currículum estaba mucho más basado en los contenidos que en las habilidades. El docente en el centro, el docente explicando. Todavía la configuración habitual, volviendo a la historia que les contaba, cuando uno entra a un aula es todos los bancos, todos los pupitres alineados hacia el frente. Eso es lo habitual en un aula y el docente dando clase. El docente deja de ser indispensable en un contexto de la vida real en el que tenemos que formar a nuestros alumnos para aprender toda su vida, para que amen el conocimiento y para que adquieran habilidades de aprendizaje independiente. Esto que está en las misiones de todas las escuelas deja de ser algo que uno desea para poder convertirse en una realidad. Aprender de por vida es el desafío más grande que tenemos para inspirar a nuestros alumnos a que lo logren. También un foco casi exclusivo en lo que es la lectoescritura. Yo doy charlas en general en ambientes educativos y cuando uno se pone a charlar con la gente después se acerca generalmente. Muchos docentes muy enojados cuando digo esto. Yo leo mucho, me fascina leer. Crecí leyendo y toda mi vida tengo uno o dos libros en mi mesa de luz y no hay nada que me guste más que esto y me gusta mucho escribir. Pero, y después volveremos a algo sobre esto, más allá de las virtudes innegables que implica leer y escribir, más allá de lo bueno que implica leer que desarrolla otra serie de habilidades más allá de la lectura en sí mismo, la realidad es que nuestros alumnos van a vivir en un mundo en el que expresarse de otras maneras es mucho más sencillo. El medio escrito creció hasta dominar la forma del conocimiento porque hasta hace pocos años era impensable que cualquiera de nosotros pudiera expresarse a través de un video, a través de imágenes, a través de sonidos, con la facilidad que lo hacemos hoy. Con lo cual, si bien no, y por favor no me malinterpreten, soy el primero que reconoce las virtudes y que admira a los escritores y que le encanta leer, tenemos que repensar el currículum escolar de manera tal de dotarle a nuestros alumnos de algunas habilidades más además de la lectoescritura. La lectoescritura no es lo único.